Ya llevamos meses sin hablar Y hoy me escribes feliz cumpleaños Ya que quieres saber cómo me va Pues no tan bien como el año pasado Podría decirte que ya te superé Y que en la disco con otra me enredé Pero pa' qué mentirte Si lo que quiero es decirte Te extraño pero borracho, no me duele tanto Por eso es que tomo hasta cuando me levanto Me ayuda a pensar, a pensar menos en ti Me ayuda a fingir que yo sin ti soy feliz Te extraño pero borracho, no me duele tanto Por eso es que tomo hasta cuando me levanto Te estoy pidiendo a Dios que no vuelvas a escribir Porque sé que si me dices que tú quieres volver Puedo decirte que sí Y así suena su compa Gabito Viejo Lo hizo Gabito, dile que finalmente le grabé el tumbado que siempre quiso Conmigo Conmigo tu cama se llevaba muy bien Conmigo eran tres corridos y no tumbados Si fuera con Laura sería el más desgraciado Y porfa no me dediques, mi ex tenía razón Porque no me queda Y bebé yo sé Que andas de peda Bailando la de Selena Diciendo que estás muy buena Que ya no me necesites Pero sé que sí Me extrañas pero borracho, no te duele tanto Tengo mensajes raras cuando me levanto Que me paso de cabrón Después te extraño mi amor Y tengo casa sola, vengo a pedirte perdón Te extraño pero borracho, no me duele tanto Por eso es que todo está cuando me levanto Te estoy pidiendo a Dios que no vuelvas a escribir Porque sé que si me dices que tú quieres volver Puedo decirte que sí Chau 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 Gracias por ver el video.